Bueno rápidamente como desinstalar aplicaciones en este teléfono de forma fácil y rápida simplemente aquí hay una aplicación por ejemplo que es este lector de códigos QR dejo presionado sobre ella sin ingresar a ella y luego ingreso donde dice información de la aplicación bajo completamente, no aquí está en la parte de arriba, desinstalar aplicaciones pero mi recomendación es de que siempre borren datos que esta aplicación haya almacenado así que almacenamiento y caché ingresan aquí y le dan borrar memoria caché de la aplicación y le darán espacio de almacenamiento de la aplicación y ahorita si ya la desinstalan y estarán también desinstalando la aplicación y eliminando espacio de almacenamiento que ella haya utilizado como creado carpetas por allá adentro, dejar datos, información y cosas así like, like, suscríbete y comenta